Hola maricón culeado, estaba en la borrilla de nueve, ¿sabes qué? Me puse a pensar que siempre hay un conchetumare chileno metido en cualquier lado, maricón, hijo de la rompecatre Sí, conchetumare, yo ya sabía, siempre hay un chileno culeado que anda apoyando por todos lados, ¿cacha qué? Cuando vas caminando por Europa y encuentras un culeado botado y todo curado en el suelo, ¿quién es? Un chileno, pues, culeado Sí, igual que el culeado que dibuja a los Simpsons, chileno Y ese maricón culeado que siempre gana la Fórmula 1, está número uno en el mundo, el Chumager, chileno, pues, culeado Y el gran basquetbolista, pues, la leyenda de la NBA, Michael Jordan, chilenazo, pues, conchetumare Y ese ratón conchetumare que tenía antes, ¿cómo se llama? El Mickey Mouse, ese, ese chileno, pues, hijo de la puta, maricón culeado Sí, pues, bueno, y el George Bush, presidente de Estados Unidos, ese conchetumare chileno, pues, culeado Y ese, bueno, el mejor culeado que le pega a la pelota, ese conchetumare que metía cualquier gol en su época Ese jugador culeado que se llama Tal Pele, chilenazo, pues, culeado de corazón, pues, bueno Y ese gran pianista culeado que toca la guitarra, el Carlos Santormana, chileno, pues, culeado Y ese maricón culeado que se para allá en la esquina de Estados Unidos, güey, a venderle calcetina a los gringos 3 por 100, maricón, ese culeado sí que es chileno, pues, maricón Y el güey, como es este, Chespirito, güey, el año, el chavo del ocho, chilenete, pues, madre Ya, y vos no has visto esa serie culeada donde salen los culeados tirándose el Kame Kamehá y mentones, güey, poderes conchetumare La gomboseta, esa güey es chilena, pues, maricón Y esa comida culeada japonesa conchetumare, te escucho, ese que es el sushi, chileno Y cuando tenéis sed conchetumare, cuando tenéis sed y esa güey que se vende a todo el mundo, esa tal Coca-Cola, culeada Esa güey es de nosotros, culeado, los chilenos, güey Y te acuerdas de esa, la mega mina, güey, la que tenía el tremendo zapato en la conchetumare La Cindy Crack, chilenaza, güey Y vos has visto esa torre conchetumare que tienen allá en Europa, culeado, en París La torre infiel, culeado, esa güey la hizo un chileno, pues, culeado Oye, maricón, y el que hizo el hoyo al arco del chufo, ese maricón conchetumare nació acá en Chile Porque es chilenete, pues, güey Y el equipo culeado de la estrella, culeado, el Real Madrid, donde juegan todos los chilenos Chilenete, pues, culeado Oye, maricón, y el número de uno del técnico, culeado, el gran campeón Que tuvo más de 250.800 conchetumare prestas a tu hermana Semanas consecutivas en el ranking del número uno, maricón Pizampra, chilenete, pues Y ese conchetumare que pintó la mona que está plana y lisa, ¿ah? ¿La conocís, culeado? Ese gran pintor Leonardo Catrinchi, güeyon, chileno, puh, güeyon Y la ciudad más, que de la, la ciudad de la puesta, las vergas Esa güey, chilenaza, puh, maricón, conchetumare con ata un marrón femene Y ese culeado que se le cayó una manzana conchetumare en la cabeza a la callampa conchetumare Ajá, ese culeado, el tal Einstein Clenchen, chileno, pues, culeado Pura chilenidad en este mundo conchetumare, hijo de la puta Y el culeado que tiró un helicóptero contra las torres ingemesnas Ese maricón, sé qué, el torrito culeado, el Osama Pinchladenc Ese maricón es chilenestotonado, puh, maricón, culeado Bueno, estoy ahí con tu güeya, conchetumare igual ¿Habéis visto los chilenos, culeado, que hizo esa güeya que de repente es chileno, puh, culeado, chilenete, puh, güeyon? Y hoy cachado ese maricón que un día inventó una guapa que los culeados cacharon Y siempre dice, chilenazo, puh, maricón Sí, puh, conchetumare, sí, siempre, siempre tiene que ver un chileno, que hizo esa güeya, que estaba haciendo esa güeya, ya esta, chilenazo, puh, chileno, hoy части chal85 Oye, cabla chileen, a la perra culiado Igual que ese perra culiado que de que se lo conseguía Sí, pá, ese culeado que estaba ahí ¡Pilenito! ¿Qué es lo que quiero decir? Lo hizo el 8 a la red con el triunfo Muwe, muwe